Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están, Sangra Lovers? La verdad es que esta noche tenemos un programa imperdible, aunque yo estoy un poquito triste porque mi Eva no va a estar. Sé que andamos por Santiago, capaz que me andas buscando el anillo, así que tenemos quizá, quizá, ¿qué noticia? Pero esta semana tuvimos montones de cosas. Fuimos a una hora de teatro donde fuimos vetadas y vetados, así que Carol les va a contar qué pasó. También estuvimos con el tema de Carol Dance, así que yo quiero que ustedes opinen, señoras, señores, opinen, nos manden sus opiniones a través de Facebook, a través de Instagram, nosotros porque estamos ahí para escucharlos y ojalá nos manden todas sus opiniones. Vamos a ver qué hace una mujer sola. ¿Nos morimos o salimos adelante? Adelante vamos a ir. Así que no se lo pierdan, porque ahora se viene... ¡Me sangran los ojos en vivo! Con el auspicio de... Refresca, regalos, decoración y más. Líder, el milagro. Beautiful woman. Te sorprende y encanta con sus hermosas prendas. Pulala, estética integral. Cuerpo, alma y belleza. Socor, lo mejor en ferretería en la cuarta región. Ovalle, Coquimbo, La Serena. Ainua Makeup. Maquillajes importados, 100% originales y el mejor precio. B&D, detalles con estilo. Dental Spa. Profesionales preocupados de tu bienestar y de tu familia. Astro Grow Shop, La Serena, Autocultivo y Smokehouse. Balmaceda 3039. ¡Imperdible! Junto a Carola Rojas, Emanuel y Malú. Revisamos los eventos de la Cuarta Región. ¡Me sangran los ojos! Síguenos en vivo por Facebook Live todos los jueves a las 21 horas. Es que nosotros el día que antes hicimos colgar. Quedé colgarte, colgarte, nena. Sabela. Sabelo. Sabela. Sabel. 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 ¿Cómo estás? ¿Estás triste? Ya no estoy llorando. Te tomaste las flox, la clona, todas esas cosas, pero quiero que estés triste. Amiga, estoy tan triste. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo. Todo se lo di. Ay, pero amiga, por favor. No está mi Ema. ¿Qué voy a hacer sin él, amiga? Amiga, yo te dije que el Ema fue Santiago a comprarte el anillo. Sí, el anillo tan deseado. Sí, amiga, pero te lo vas a poner, se te faltan dedos. Me faltan dedos, tanto brillo. Oye, y la madre, se lució, se lució. Mira, las tremendas uñas que te hizo, maravillosa. Tremendas uñas maravillosas. Bueno, pero como no tenemos a Ema, tenemos una cartera que funciona igual que él. Cuando la necesito, la ocupo. Ah, está indignante. Estoy indignada. Así que si me llega con ese anillo, lo voy a destruir. No lo voy a hablar nunca más. Vamos a decir a Gordo que te pida un vestido, amiga, pero que se te pase la pena. Sí, yo creo que la única forma es ocultar mi pena en alcohol. Sí, bueno, y bueno, tú sabes que, bueno, el Ema igual te debe estar viendo. Segura, mujer. Salud, igual, y la arena. Ema, te reamo. Sí, te re extraño. Te re extraño y te espero. Con el anillo sí, porque si no tenía niña, te quedaría ya. Sí, ese anillo, recuerda. Si querés la joyita, traé la otra amelita. Eso mismo, si no, adiós, por supuesto. Pero amiga, ¿sabe qué? ¿Qué? ¿Usted cree que las mujeres podemos quedarnos solas, mirá, ahí? No. Pues mí. Para nada. No. Así que hoy vamos a tener una noche chica. Podríamos decir como una pijamada, pero no, porque somos más regia. Somos regia nosotros. Amiga, y bailame, cantame, nos ponemos alegres como la fiesta que fuimos el viernes, pues. Sí, bueno. Viernes Santo. Uy, nosotras tan católicas celebramos tanto el Viernes Santo. Uy, yo llegué, pero bien guay que a mi casa. Sí, oye, oye, y bien tope en la discoteca que me invitaste, porque es un pub clandestino ese. Es una escuta de texto. Oye, pero es, vos casás. Sí, sí, no. El Dire lamentablemente no pudo ir, porque el Dire estaba con su familia, pero nosotros lo indicamos, con la Dani, pues, porque te has casado. Sí. Sí, pero no importa. Sí. Dani, yo soy celosa. Sí, bueno, y no pudo ir. Oye, Dire, te daba soledad a que te perdiste la fiesta, porque yo era de mucha estrella donde fuimos. Una casa bien linda, amiga, y había harto, harto que tomar y comer, amiga. Sobre todo que tomar, porque no llevo que comer, no fui por así. Me encantó. Como que el camino era culebrero. Sí, y conocí mucha gente, muy simpática. Sí, muy agradecida. Muchos sangue lovers. Así que yo creo que... Y que están acá, están aquí. Están acá. Así que un aplauso para ellos. Están acá, acá, sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Con todo y con todas las chicas ahí. Con ellas, que estuvimos ahí bailando, cantando. Oye, chicos, lo de la dirección de nuestro papá, porque es muy exclusivo. Muy, muy, muy de tu sabes. Muy de tu sabes. Muy de tu sabes. Estrella. Oye, amiga, y bueno, lo pasamos bien. Sí. Harto de ti. Oye, bueno, ¿y con qué te vamos hoy primero? ¿Qué? ¿Con qué vamos? Usted nos dice, usted, yo, si he mandado perdida por toda la vida. Toda la vida perdida. Amiga, ¿viste mi monje? Oye, esa amiga es tanto que tiene que ser peta. Oye, es que es de Agustín, tu pachada. El Agustín. Ah, y el Robinson. El Robinson Agustín. Que hace maravilla, porque me volvió a mis raíces rubia. Sí, a mí. Sí, ahora me siento. Porque es nuestro asesor, pues. Asesor de imágenes, de maquillaje, de cabello, de todo. Cufiá. 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 Oye, ¿qué les parece si ordenamos un poquito el puento? ¿Ah, te vas a ordenar? Ah, sí, está reclamando ya. No, no, no. No, más que nada, para mantener un orden lógico con las notas. Ah, ya. Cufiá sabe que a las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas. No, no, sí, yo las quiero a todas. Amiga para el cartón. Particularmente a una. Oye, eh, esta semana un tema que estuvo bastante en boga, Carol Dance. Uh, ¿qué opinan de aquí? A mí me gustó porque ahora ya cambió esa cosa. ¿Te acuerdas que en un tiempo había esa cosa como de buena Nati? Ahora es, oye, ¿por qué no me hacía un Carol Dance? No, para que dejen en pala a la mujer Nat. Sí. Oye, amiga, pero perdóname. ¿Cómo oye? Sexo oral en vivo, perdóname. ¿Qué estamos hablando? Dios me libre, Jesucristo. Sí, ahora te voy a confesar. ¿Qué se ha creído ese hombre? Oye, sí. ¿Cómo de emoción? ¿Y Jesús cuál? Sí, no. ¿Qué onda la gente? Oye, ese hombre se le está subiendo el humo en la cabeza. Sí. Ahora, a mí... Nunca ha sido santo medio de emoción, te digo al tío. A mí tampoco, pero yo encantado hubiese ido yo a hacerle ahí... La ayuda. La ayuda. Amiga foneó. Y el lema. Ah, ah. Pero es que si no se ve, pues no se sabe. Ah, ya. Total, mire, hay que hacerlo bien sin mirar a quién. Amiga, tan católica que... Sí, pues. Saban a santo, que hay que purificar tu bebé. Todo el fin de semana en un ratito. Sobre todo el viernes que comemos carne. Oye, bueno. Oye, yo lo encontré de verdad, amigo. ¿Qué te digo? Encontré que este niñito se está como desubicando ya. Es que yo encuentro que... Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero cuando lo mezclas con tu trabajo, y más encima lo televisas o lo publicas y lo tiras en redes sociales, ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? Es que hay gente que lo sigue. Sí. Entonces, yo creo que ahí está mal, Carol Dance. Muy mal. Sí. De verdad, yo encuentro que... Aparte que acusó recibo. Sí. Acusó recibo. Entonces, yo encuentro que de verdad, Carol Dance, tienes que ubicarte un poco. Es tu trabajo. Trabajo es trabajo. Uno no puede estar haciendo cosas que no corresponden. Y lo otro es que esos gestos que hacía... Me cargas como que... Denostando a la mujer, yo creo que se hacen en privado. Se hacen en privado. Para variar. ¿A nosotras, amigas, siempre? No. No, no puede ser. Oye, y lo más terrible, amiga, que ahora están diciendo que nunca fue sexo oral, sino que había una chica abajo que estaba arreglando los cables y él, como por hacerse el lindo, ponía cara como que le estaban haciendo sexo oral. O sea, más encima, huevo. Más encima mentiroso. Mentiroso. Todo le falta. La mujer la chocó y no encontró ninguna cosa muy grande. A lo mejor buscó, buscó y no encontró. Y no encontró. Entonces, perdón. Oye, sí, ¿cómo lo...? Ah, ya, no. Nos vamos a ubicar nosotros. Porque a lo mejor es la mujer que dola usted. Oye, Manu, que viene ahí. A lo mejor la mujer pensó que aplicaba la regla de que el hombre pequeño... Sí, porque hay una regla que es muy efectiva, que es hombre grande, chico. Hombre, chico, grande. Mi amigo... Petiso, pero me lo piso. Petiso, pero me lo piso. Él es un cierre representante. A mi marido. Pero... No legítimo. No sé que no soy casada. Ay, no importa. Mira, que se casa a tal altura. Nadie. Necesita casarse. Es que acá en la gimiela se van a casar acá. Ah, se van a casar acá. Hay gente. Bueno, pero no se casen, pues se casen. Sí, sí, sí. No importa la comida, el baile, hacen las fiestas. Se casen. Se casen. Listo. Yo me quiero casar con Emma, así que la voy a seguir esperando. ¿Y vayan a mirar la sanga Lover? Por supuesto. Oye, pero a lo mejor lo podemos hacer acá y que ellos traigan la música del otro día. ¿Entiendes? Los reggaetoneros. Oye, está listo. Vamos a la gente. La gente nos imagina todo el día. ¿Qué pasa? Después les leo el compacto completo, pero Ibar Anacona dice la regla de la L. Ah, la regla de la L. Mira. ¿Cuál es esa regla? Hombre grande, chico. Hombre chico, grande. Sí. Y hay otra regla, Ibar. Que es lo que te falta por delante, va, lo que te falta por detrás, te sobra por delante. Así que... ¡Ay! ¡Gracias a mí! Y hay otra cosa que no puedo decir porque es demasiado ordinaria. Díganme porque no tenemos censura. Hombre sin culo pico seguro. ¡Eso lo digo! Ya. Me desperfilé. Solo lo dices. ¡Ay! Mira, si yo caer en la tableta debes sacar los ojos. El planner. No. Acá no, acá no hay. Un hombre muy potón. Lo van a probar acá adelante. No tenga nada. Nada, amiga. Pero es un hombre sin tipo tablazo. Regio. Es porque le ha crecido, le ha crecido. Clash. Le ha crecido la herramienta. Hay evolucionado el tema. Bueno, porque tú sabes que llevo 15 años con el gordo y no va a ser para estar comiendo maní, pues, amiga. No. No, Dios mío. Martina Isidora. Espero que no me estés viendo, hija. Sobrina, pues. ¿Y si se rompió toda su madre, mi hija, Lucía? No. Estamos medias divorciadas. Ah, están divorciadas. Están medias divorciadas. Están medias divorciadas. Están medias divorciadas. Están medias divorciadas. Oye, pero, mija, el tema de Carol Tan se encuentro que en realidad, mira, es algo que yo creo que le va a pasar la cuenta. Finalmente le va a pasar la cuenta. Lo castigaron, pues. Lo castigaron. En la radio. Yo, que dueña de la radio, lo he hecho en la radio. Bueno, mi mamá, el fetiche a Lucía, me comentó que la radio me dijo, es de Megaboo. Me dijo, ¿cuándo va a ser tanto el castigo? Si es la misma cosa, me dijo ella. Sí, pero ¿cuánto lo castigaron? ¿Una semana? Una semana, sí. Una medias wea, pues. Hacen un goce sueldo. ¿Cuánto ganaron ese chico o qué? Amiga tiene un millón de dólares en propiedades. Y... ¿Viste? Bien. Y todo empezó haciendo Pokémon. Sí, por mí. Yo he salido antes, pues, amigo. Me dicen pintar a la gente. Me has pintado a la gente. ¿Vas pintar a la gente lo contamos? Sí, pues. No, pero la alienita no es un buen ejemplo. Porque la mujer terminó todo perjudica. Que se cayó de un piso. Que no va mejor. Ella no es un buen ejemplo. Pero Karol Dance, amiga. Un millón de dólares, amiga. ¿Cómo te quedó loco? Yo conté esa banderina. Y ahora con toda esa curiosidad. Así que, amigas. Ustedes y amigos también que están ahí. Opinen. ¿Qué piensan de lo que pasó con Karol Dance? Yo creo que a mí no me gustó. O sea. No. Me hubiera gustado. Pero no me gustó que pusiera esas caras. Y que nos hubiera resucitado. Es que yo no voy a decir. Yo voy a decir. A ver. Yo creo que este niñito. Vieron niñito de 30 años. Y bien peludito ya. Sí. Lo que pasa es que tiene cara de mentira. Él sabe lo que hace. Porque yo te conté que estuve con él. Estuvimos en el evento de la Radiotón. Ah, sí, pues, amiga. ¿Qué tal? Y él? Bien creídito, amiga. Bien divo. No. No compartía con nadie. Del. Están. Están muriendo. Están muriendo. En cambio Julio César Rodríguez. Ese es palo grueso para mí. Sí. Ese hombre. ¿Eh? Ahí estuve yo con Julio César para mí. Sí. ¿Usted era como la Fran? Sí. Yo le dije. Yo soy como Fran García Huidobro. Le dije. Pero pobre. Y me dijo. No. Me dijo. No digas eso. Tú tienes lo tuyo. Es ese hombre. Y ahí yo entendí. Lo voy a decir. Ahí yo entendí que Julio César Rodríguez. Que no es muy. Es. Es agraciado. Porque el hombre tiene el don de la palabra. Amiga. No. Pero no es. No es. Ojos de color. Ojos de color. Hoy. Y más encima. Tiene su. Mire. Te digo algo. Yo. No hubiese estado casada. O sea, emparejada con este hombre. Me voy con Julio César. ¿Quién sabe si estaría en la tele ahora, amiga? Sí. No. Usted estaría ahí. Es una mujer de buen corazón. Yo no me fijo en esas cosas. Yo estoro. Soy amor. No. Amigo. Si yo tengo un oficiador. ¿Tú sabés? ¿Qué oficiador? ¡Socorte! Por eso yo me fijo en el corazón. Ah. Y el gordo que también me oficia. Pero de verdad Julio César Rodríguez es bien. Pero es que es la gente que siempre ha tenido. Es así. No. Pero eres de una familia bien humilde. Ya. Pero ese Carol Dance, te digo, al tiro Carol Dance. Él es bien levantadito de raja. Y raja bien poca que tienes también. Sí. Tú tienes bien ahí en Omaña. Oye chicos, ¿les parece si actualizamos un poquito el tema de los saludos? ¡Hay que empezar con los saludos! Sí, por supuesto. ¿Quién? Estaba el tema del audio para hacer corrección. Y ahorita está ahí bien. Perdía cuando nos vas a ir a ver, ¿no? Estamos ok con eso. Y ahorita besos. Sí, que nos venga a ver. Ehhh. Ibarra Anacona puso Bellas. Gracias. Paulina Botarro se escucha perfecto. Y audazes. Claro. Se escucha perfecto. Pauli. César Rodríguez. Julio César será. Julio César será. Julio César será. Diga que tiene una maipo. Las amo. Yelica Slatica de Agosevic, que estuvo comentándonos en el programa pasado. Que es amiga de Emma. Seguidora y amiga de Emma. Nos dice saludos amando la cartera. Ah, bueno. Esta cartera se llama Emma. Emma. Jennifer Olivera, Regis Ambo. Ambas. Ambas. Me veo como hombre. Adoro, adoro los comentarios, Malú. Ah, ya. Pablo Rodríguez. Estupenda. Ibarra Anacona. Bueno, ahí volviendo a lo mismo en la regla de la L. La L. Yelica nos dice, en cuanto a Carol Dance, a él se le olvida que lo siguen niñas pequeñas. Sí, eso, súper importante. Yelica. Hombre ridículo. Hombre ridículo ese. Damián, Damián, queriendo dejarme mal. Damián Felipe dice, farso, 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 mi china. Oye, a ver, Damián Felipe. A ver, Damián. Damián. Eduardo Antonio Vergara, nuestro querido Ebu de licorería El Yordo. Amiga, nuestro oficiador. Porque lo adivinata. Nos dice que te envió las ofertas del local, así que más rato las vamos a estar actualizando. Amigo está todo, porque me la mandaste conmigo. Está todo cuadrado, tú tranquilo. César Rodríguez dice, todos somos ambos chicos. Ja, 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 ja. Ah, o sea. Vamos a entrar a investigar ahora. No, no. Oye, oye, oye. Oye, ¿y César está acá? Desde Quique. Desde Quique. Pedro Antonio. ¡Ah! Saludos desde Quique, Carola. Y para la Malú igual. Besos. Pedro, eres un sol regio. Damián Felipe Ríos. Cada vez más buena la mami Malú. La mami. Piscina. Está enamorada de Quique. Oye, la Malú, sí. Mariela cuidado, oye. Aníbal Valdés. Si era un buena Nati, ahora es un buena Karol. Ah, bueno. Francois. Qué hermosa están. Felicitaciones. Se nota la preocupación por entregar un excelente programa. Y felicitaciones a Robinson Agustín que nos dejó así. Porque yo he dicho varias veces. Oye, parece que el joven, Francois. El coño parece que es un hombre mía. Sí. Él con el Agustín. Ah, puro palo grueso. Puro palo grueso. Puro palo grueso. Oye, la fiesta. Oye, a ustedes. Después lo voy a contar. A todo choco, amiga. A todo choco. Iber Anacona. Saludos a Roy, Malú y Caro. Son estupendas. Gracias. Yerlica dice, cero niños. Hablando de Carol Dance. Tiene 30 años y es muy vivo. Como dijo mi mamá. Bien peludito que está allá. Sí, puro. César Rodríguez. Carola acá. Carola, mejor que la Fran García Huidoro. Ah. Viste, amigo. Te me había ido con el nombre de José. Ah, José, pues. Porque no tiene este moño la Fran. Claro. Lorena Bar. Ah, no. Qué regia. Pero me dejaste con Depre con lo del Hombre Grande. Ah. Es lo que pasa que Mariela Lore instrumento. Pero amiga Lore. Ojo, ustedes decepcionan a las beijas por amigas. Si se casó con el Hombre por lo que será, pues. Hay excepciones a amiga Lore. Sí. Polita Rocco. Bellas. Lorena Tamblay. Saludos Carola. Se ven geniales. Aníbal Valdés. Son como Tonka y Carola de Muraz. Ah. Amigas. Yo soy como tonta. No como Tonka. Polita Rocco. As meto un luz carito. Vaya las dos. Qué aplomo. Ay, sí. Ahí estamos actualizando los mensajes por el Hombre. Sí, ahora acabo con el moño. Sí. Y le aviso. Ya vamos a casi treinta personas al mismo tiempo conectadas viendo El Guelh. Oye chicos, me han ido a reír porque el otro día cuentan el tema de las 6.000 reproducciones. Bueno, para que sepan, terminando esta semana, que termina obviamente hoy con el inicio de este nuevo programa, vimos el tema de las estadísticas del programa, tenemos un alcance de casi 16.000 personas, que es la cual ya ha llegado el programa, y visualizaciones van en más de 6.000 visualizaciones. ¡Oh, bien! ¡Anda! Por favor, visualizaciones más, porque me quiero operar, me quiero poner la verdad. ¿Y a vos no me han dado el lema? ¿Hay que hacerte lo más la que ponía? Bueno, oye, si vamos a tener... Yo sé que vamos a tener un auspiciado, eres nuevo. Por supuesto, me tienen que auspiciar para ponerme acá, para ponerme acá, para sacarme acá, todo, me tengo que hacer de nuevo. Ah, y lo que me han preguntado, por interno, bueno, Agustín, sí, él hace maquillaje también, si usted se va a casar, quiere un día ir a triunfar, domicilio, le puede hacer el maquillaje, porque me ha preguntado por interno, le vamos a juntar después los montos para miga, los montos, porque sí. Señora, mire cómo me dejó a mí, por favor, la obra de arte que hizo con este pelo, mire, por favor. Amiga, mire a mí, me echó unas posibles, mire cómo tengo el pelo. Hasta que me hizo el pelo, mire. Amiga, oye, este hombre tiene los dedos verdes, los dedos mágicos, los de lana, dedos verdes. Deos verdes tenía a mi viejo, que lo que tiraba al patio salía una averiguanza. Esos son dedos verdes. Ah, pero es que ahora no está tu papá, pero tenemos a Astro Gros. Sí, por tu callejón, el de Ojo, el de Ojo, y el de Ojo, y el de Ojo. Tenemos al gurú, al gurú de los dedos verdes. Y tiene estos dos dedos amarillos. Oye, 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 oye el de Ojo, oye, no, es que el de Ojo es biribuñero. Oye, 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 le quiero repasar nada. Lo que pasa es que le doy un brazo, le quiero retiro. No, porque es de dolencia. Es de dolencia. Amiga tiene dolencia. El de Ojo es un tindinito. El de Ojo es un tindinito, un canto petriar y editar y fuera. Oye, y el otro día me dijo que subió el de Ojo, un video, pues, que va a su local. ¿Cómo se llama el tema? Astro Grow Shop and Snow House. Claro, y va a inaugurar. Oye, me preguntaban ahí la gente que cuándo, que tenemos, dile no sé qué vamos, porque tenemos muchos invitados. Va a tener que mandar a hacer una cosecha, pero... ¡Uuu! Tenemos muchos invitados. Vamos a tener que poner una carpa tipo maluenda para... Sí, con alta, si no va a quedar todas, pero bien, bueno. Oye, hay que decirle al barman que te traiga algo para que tú me oyes, porque... Uy, estás tan triste tú, familia. Oye, estás triste. Es que ese hombre es porque... Estoy fallando, estoy fallando. ¿Todo contigo? Mira, Manuel, tú haces sofrir a la Malú, te digo el tiro. Conchato será finiquita el tiro nada más. Sí. No, me promete, me promete mientras lo... No, mientras conversamos, mientras conversamos. Estás preparando su trago especial, ¿eh? Sí, un trago especial. ¿Te das cuenta? ¡Ay, mira! Pero a mí... Uy, eso no sabía, ¿eh? Se llama M. Las Botas. Ay, es que tengo este... Él me mira, este público que tenemos, me tiene realmente nerviosa, porque un público tan espectacular. ¡Uuu! Oye, dile, 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 no te podís perder. Te voy a dar el dato al cartel de nuevo, que tenemos un lugar. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Chaco, corrida, pero... Yo me canto. ¡En el río! ¡En el río! ¡En el río! ¡En el río! ¡De Guadilva! ¡La carne! ¡La carne! ¡La carne! ¡La barriga! ¡El pecado! Y lo otro, dile... ¡Los puros! ¡Los regalones! ¡Los regalones! ¡Los regalones! Y lo otro, dile que ahí usted tenía público cautivo, ¿eh? ¡Mucho público cautivo! Sí, porque había mucha gente... Mucho público cautivo. ¡Mucho chucrou! Oye, lo que más me gustó es que desde este lugar que fuimos el viernes, los vecinos... ¡Ni un drama! ¡Mutis! ¡Ni un problema! ¡Ni un problema! ¡Oye, qué maravilla! ¡Ese condominio, ah! ¡Sí! Es que Duca sale un palo de eso ahí... Es otra fiesta donde... Puta, güey... Metí media huella, güey... Y tenía 10 vecinos encima, güey... A los 10 de la noche ya te están mandando el contento... ¡Ni un problema! ¡Hasta en Daniel, la pobre... Nuestra amiga dejando con el balán... ¡Pobrecina! ¡También le mandaron los vecinos y los vecinos! ¡Donde tenía mi vecino la pobre puta y en Daniel! En cambio, en este condominio... ¡Ni un problema! ¡Claro! ¡Ni un problema! ¿Qué vamos a hacer ahí entonces? ¿Qué vamos a hacer? ¿Los pizadores, o no? No... ¿A qué vamos ahora direct? ¿Los pizadores? ¿Los que encantan de comer? ¡No! ¿Nos viste? ¡No maquiza! ¿A eso vamos ahora direct? ¡Pero díganlo a ustedes! ¡Menciónelo a ustedes! ¡Ah! Bueno, yo no me voy a mencionar... ¿La pega de ustedes? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Coquimbo! ¡La Serena! ¡Ovalle! Y le tengo una gran noticia para el sábado... ¿Qué hay? ¡Ah! Se va a tener que clonar porque tenemos más eventos que la Cresta el sábado... Lo he ido desde ya... Y vamos a empezar con Socor una vez en esta bodega... Al final les voy a dar todas las indicaciones... Sí, yo ya dije ya que ese día yo voy a estar así vestida, tirando balas... Ahí, ¿no es cierto? Todo ya... No, amiga, tú eres tú, pues... Tú vas a ir arriba del yale... ¡Ah, ya! Y lo va a manejar... ¡Emanuela! ¡Tú tranquila! Tengo todo preparado... ¡Emanuela! Tengo todo preparado en Socor... Porque él es nuestro auspiciador... ¡Nuestro auspiciador! Sí, nuestro auspiciador... También tenemos a Beautiful Woman, que también te tengo novedad... ¿Cuál es la novedad, amiga? Aniversario... ¡Aniversario! ¡No! Vamos a tener un mega evento... 60% de descuento... De todo el día... Oye, pero nuestros auspiciadores se vuelven locos... El otro día la chica... De nuestros auspiciadores decía... ¡Descuentos son los descuentos! ¿Descuentos? ¿Qué onda? ¿60% de descuento en Beautiful Woman? ¡No! Vamos a ir nosotros a cubrir el evento... Aniversario... Oye, porque ellos aniversario... Se come y se toma... Como el otro día en la fiesta... Sí, porque no son esas cosas pobres... Claro... No... Y no son por carne... No, tampoco... Tenemos B&D... Detalles con estilo... ¡Ay, que me falta la lamparita de B&D! Que es porque cuando vayamos a la pausa la vamos a poner... La vamos a instaurar ahí... A la vuelta... Oye... Próximamente... Nos falta muy poco para la inauguración... De... Astro Grow Shop... ¡Sí! Y de B&D también... ¡Ay, de B&D! ¡Son vos! ¡No! ¿Vas a pensar que estoy molayos? ¡No! Es que... ¿Qué tipo es o no? De B&D... De tres con estilo... Sí... Todo lo que es con... Un pronto de inauguración... En Guangualí... Muy pronto vamos a tener inauguración... Y todos los tres pizzeros son... Con todo porque... Sí... Esas... Carapé de huevo... No... Carapé de mantequilla... Nicarranto... De pati... No... Bueno... Buen pizzeros... Pura cosa rica... Pura delicatese... ¿Y tú qué tenías...? No delicatesa... Delicatese... ¿Aquí tengo yo? Oye, te quedan recrolente... Sí... Parezco profesora erótica... ¡Ey! ¡Ey! Como esas profes de porno... ¡Ey! Sí... ¡Uy! La profesora matemática... Cuando quería tener a los quince... ¡Claro! Chicos vamos a... A ver, a ver... Vamos a hacer la raíz cuadrada... ¿A quién querés ver con los quince? Ya, ya... Ya amiga... Bueno, yo tengo Refresca... ¿No cierto? La amiga Pía... La amiga Pía... Que está en el Lider del Milagro... Dóna... Que más conocemos como el Lider... Para la gente que es monolingue... ¡Sí! ¿Oye! La amiga Pía 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 Pía... Sí... La amiga Pía 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 Pía... La amiga Pía 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 Pía... ¡Le gusta! La vida mala hermana... Sí... Al live... Tenemos ropa de niños... Decoración y accesorios... ¡Así que si usted tiene un cumpleaños... Tiene alguna fiesta... Tiene un renino de niños... ¿Tiene que ir ahí porque... Tiene que ir allí... Porque encuentras de todo... Y que tiene que venir señora Teruica a buscarla... Señora Teru, si no viene, nos vamos a buscar otra. Señora Teru, le va a dar un plazo. Si usted no viene, otros son los logros. Sí, porque va a sacar los logros y están ahí, pero... Espectante. Señora Teru, es nomás. Ya, I know a Makeup, que estuvo la semana pasada con nosotros, hoy, y ya nos trajo, abrió una maleta, sacó una pila de cosas, y fue de todas las cosas de mejor calidad y a la mejor expedición. Así que recuerde, I know a Makeup, usted la llama concierto a una entrevista, y una cita, y ella va a su casa, lleva todo este arsenal de maquillaje, y la asesora, la maquilla, usted puede jugar, hacen un tecito, juegan todos los apotos pelados, después queda la cara, y I know a Makeup, ahí va. No, estoy pensando, después me doy cuenta que tengo una idea de I know a Makeup, y todos nuestros oficiadores. Ah, oye, y en refresca no se olvide que yo voy a estar el domingo con mi amiga Pia. Ya. Y vamos a hacer ahí, porque le voy a decir que, Malú tienes que hacer alguna accesión, que es una cosa. Muchas. Y vamos a cerrar el domingo en el almuerzo, todo con tres frescas. Y, ¿a quién va a ser la socia? Ah, Ulalá. 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 Está acá, está acá. Está acá. Sí, nos va a contar. Amiga, hoy tienes que hacer las limpiezas faciales. Sí, Ulalá, que está en Woodrow Wilson, 16.95. Sí. Y tiene esta, ¿cómo se dice?, esta oferta de una limpieza de cutis. Sí. Alisado. Alisado, ¿no es cierto?, que dice acá, ah, limpieza de cutis, más ondulación de pestañas, por 35.000. Y el tema del listado dice dos por uno. Pero, amiga, no se preocupe, porque en este momento, la marcha está afuera, tomándose un ajimiel, y de ahí entra, va a venir acá, en vivo y en directo, a contarnos todas las promociones que tiene, y todo para todos nuestros hangar lovers. Ajá. ¿A qué más tienes, amiga? Parece que es lo único que tenemos, amiga. Ahí me queda, por último, Dental Spa, que está en el edificio Arenas de Amunate, que es 785, esquina Mena 20, oficina 2-7, y tenemos para todos los hangar lovers, lo que quieran, para sus clientes hermosos, un 30% de descuento, y tenemos limpieza dental, 2 por 40.000 pesos. Mentira. Viste, si yo creo que a la Mariana Alba le pasó, porque ¿cómo está cobrando esos precios? Sí, pero son todos locos. Están todos locos los precios. Lo que pasa es que eso tiene que ver con que los pesos son reales. Sí. Cuando los dentistas se ponen de acuerdo, inflan los pesos y cobran lo que quieran. Y después te dice, y ella está cobrando lo justo. Estamos haciendo una rebanja, ¿no es cierto?, por no sé qué, no sé qué, es mentira. Claro, que es colegio médico dental, no sé qué, y te cobran un sablazo igual. Claro, te lo suben como el doble, y después te cuentan una sola vez y se viene pagando mal. Y hoy les tengo muchas novedades, tenemos muchas actividades el fin de semana, y les tengo también, más moradito les voy a dar las promociones del yordo, como amigas. El yordo como amigas. Que nos hidrata. El yordo que nos hidrata. Que nos hidrata, porque usted cree que estos cuerpos se mantienen cómodos. En alcohol, no más. En alcohol. Amigas, soy un picle, de verdad. Una cebolla en Skies. Sí. Y una pregunta el viernes, ¿cómo van a hacer? Bueno, yo llevé un fumante a esas fiestas que fuimos, muy clandestinas. Me encanta la picle clandestina a mí. Hoy me gustan tanto. La picle clandestina a mí. Sí, que se repita, que se repita. Sí, la picle clandestina, yo soy muy clandestina. Sí, sí. Hasta allá, me voy a dar el doble. Hasta allá, por el lado. ¡Ay! No, dile, te digo algo, no te puedes perder el próximo clandestino, te digo el tiro. Porque eso porque... No, y el Fireball. El Fireball. El Fireball. El Juan Valdés. El Juan Valdés. El Fireball, que es un whisky, de canela. Uy, qué cosa más. Pero yo, yo te lo llevo el día. Es lo más, es lo más. Es lo más. Es lo más. Oye, Tiri, ¿a qué vamos ahora? Porque yo me pierdo. A mi tema. Al evento. ¡Al evento! Amiga, por favor, dámelo todo. Oye. Perdón, perdón, pero... Para contar todo, amiga. Les pido prudencia. Primero que nada, vamos a ver nuestros sangralovers que participaron en el evento. Gente que quiso participar con nosotros, sacarse una foto, qué sé yo. Comentemos eso y luego vamos a ir a lo que sucedió con el evento. ¿Puedo hablarme? ¿Escuchas esto? Sí, claro. ¿Re que se ve la esposa de Daniel Esquivel? Estupenda. Hasta la... Ay, el chef. ¿Parece que hay un tapón al lado de él? Mi querido amigo. Su querido amigo. Leonardo. 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 Leonard. Leonardo. Una Ireland. Amora de Valencián, es mi amiga Marisol con Basmouut. Ah, por supuesto. La embarrassing out Olavia. Muy management. Mira nuestro a Oficial dora con algún espwe終any de Nueva Mexca. Sí, también la'Meska. Sí. Todley. Tortuzar para Esposo Legítimo es Ferredondo, porque yo lo hago con Ferredondo, amiga, tengo mucho que contarte. y acá en nuestra sangre al lover se van a enterar de TODO eso es el lover pero no se enteraron antes, yo llegué super contenta a ver ese día porque el cliente fue a la obra y yo llegué allá después de la obra usted fue al Closetino mira, esta la Cris y la vivicia pero tu amigo gordo Leonardo él es el chef es el que manda palo grueso no tiene palo es un chonco grueso ahora hay los hombros para abajo porque este hombre es chonco grueso porque el hombre vio el tamaño del hombre que parece un tatuaje y el hombre que la lleva ahí vamos a tener que averiguar es argentino es argentino y el el es porteño con la derecha el es el chef es lo máximo que hay gordo en el yoy osea el en este minuto es chef y cotido en yoy y ademas es su gerente de alimento de bebida amiga tu sabes quien poso para una esposa que los ojos ni idea pa' mira la esposa de bien esquider el fotógrafo de esa revista de aquella si de esa misma y el mahmud que tambien es grande hay que votar la amiga como el hombre ese parece que rompe la regla es turco es turco es como nur yo le voy a contar la verdad yo le voy a contar la verdad de la historia yo le voy a contar la verdad de la historia ustedes saben que el mahmud ali es un muy amigo mio y es el pololo de mi mejor amiga de marisol de marisol marisol para las amigas no se para mi amiga de montecano nooo tengo que decirlo es el pero es mi amigo y yo lo adoro y mucha gente poso para mi amiga si si por eso no pudiera el evento porque imaginate no imaginate si llegamos con la malu nos petan hasta el 2080 pero cuente mi amiga que chucha paso ahí viene nuestro barman se me olvida el nombre del barman cual es su nombre pero Pedro es el que nos grata los jueves yo te ya a mi el que es enamorado de nuevo a mi el que es enamorado de nuevo a mi ya esta ahí viene enamoradiza parece que ando el tema de comiagueliza se que con cual le va a llegar un manillo de fantasía si te digo pero no importa amiga que es la mujer ya no importa si no tengo nada que escribir que la mali te hace una mali 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 a ver te hace una mali te hace una mali el diri tiene algo para tomar y le faltó el mortito salud como se llama este trago ají miel no 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 el que estas tomando tu ramazotti como el cantante no como el cantante amigo oye 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 permiso me voy a pasar de nuevo una gotita pues esta es culpa mía a mi el giordo me dice que voy a tomar todo todo lo tengo que tomar me voy a tomar el ultimo covete yema mira lo que te estas perdiendo mira lo que te estas perdiendo mira lo que te estas perdiendo tu te cortes mi hijo direct me dicen cuando vamos que tengo un peranillo oye denme un segundo para actualizar los mensajes va a ser la call tips te gusto pede todo me gusta todo me gusta ya a ver susana navarrete dice apolinias carola cada dia mas regia malu me encanta romina valentino de navide saludos y que bueno el programa primera vez que la sigo en vivo mucho éxito oh gracias esperamos que seas un nuevo sangrarlober querido la amiga de mayerlica nos dice carola tu moña me mato aunque no cambio mis risos malu eres divina esa cartera la tiene vuelta loca se llama Emma y elica nos dice es que supe el programa álvaro tapia es ver a susana jimene y moria casano pero amiga se puede oye pero moria casano esta cagando pero el sonido a la tu amiga eso si es verdad eli acevedo caga en la risa y dice son tan entretenidas ceros tres con ustedes eli acevedo eli yo creo que nosotros no se olvide que yo hoy día puse muy amiga tu dia con muy amiga tu dia con después lo vamos a contar bien loquito el cuerpo jenifer olivera dice monolingüe jajajaja carola y malu la mejor dupla si jenica dice absolutamente sangre lovers ay que buena jenica paola rivera muy bien carola rojas y malu buenisimo el programa paola rivera con este programa se quita el estrés ah ah sergio sandon saludo desde vertigo en santiago amigo sergio tu conoces a sergio la carrie sii pero pero amigo bueno amigo agustín que te cuento que el es un sangre lover es mi amigo yo lo adoro y el nos sigue todo lo que nosotros emprendemos me caga esa palabra todo lo que nosotros hacemos el esta con nosotros asi que sergio sandon está desde vertigo la otra es una cagala a nosotros amigos te amamos besitos casi aníbal valdez nada mejor para un jueves de estrés venir a divertirse con ustedes mañana feriado maravilloso sergio sandon un beso para ustedes buenisimo mañana no se trabaja carola cortes quiero un directo mañana la levantada con la caña jajaja no levantame igual los ojos césar rodríguez todos somos sangre lover el mejor programa de la cuarta región no el césar te digo es un sangre lover todo el grupo todo el grupo de aquella fiesta son oficios lo mejor para un jueves yo si trabajo pero habrá tiempo para ir a apoyar a las dos selecciones que quiero mucho colombia y chile femenino el mundial son secas para el fútbol y como que Malú es buena para la pelota el es bueno para las pelotas de ping pong las pelotas de ping pong por eso estamos al día chicos con los mensajes oye la Ilse no esta conectado la Ilse es una seguidora que estuvo enferma la Ilse mando un mensaje si no me equivoco una vez yo saliendo de la radio tengo mi espacio en mi radio de Roberto Odeña mi tío peluche te dio un beso para ti a mi tío a mi tío a mi tío y ella me detuvo un día porque trabaja en WOM ahí mismo no esta la radio y ella se paró y me dijo tu eres cabra roja saca los ojos ella es una seguidora numero uno junto a nacional de Teluc mira debo hacer una mención debo hacer una mención especial me recordé me suena el nombre estuvo enferma ella estuvo enferma la Ilse me preguntó temprano desde donde podía ver el programa yo le di las indicaciones y le dijo ok y carolita espero mi saludo desde la peguita acompañándolo esta trabajando esta trabajando en WOM en el trabajo como se llama te acuerdo en estos call centers y ella estuvo con este laboral ah pobrecita asi que Ilse tu tranquila porque un regalo te vamos a inventar tu tranquila y amiga te vamos a inventar te inventamos pues aquí si te vamos a inventar un regalo amiga porque ella se lo merece y ella nos sigue siempre oye que te parece podríamos conseguir con uno de los pisadores con Ulalab eso estaba pensando que te parece que un rato mas que vamos a estar con la marce de Ulalab si le vamos a comprar le conseguimos un y para todos los que están acá también le vamos a comprar niños que quieren y empiezan a hacer que quieren ustedes tienen una tira te trago no no también amigos también este tranquilo quieren tenemos el giordo asi que no una tarta que corra que corra esteo vodka 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 fireball se va a casar no le conseguimos tranquilo amigo pero amigos jamás como veneces en una peregrina porque es muy ordinario casarse con canje no eso usted sabe usted es para lograr eso eso lo sabe bueno entonces ahora vamos a la nota que hizo el Ema pues no pero es que me tienes en asco amiga me hay todo rato que... te voy a contar te voy a contar no sé qué pasa no amigas solo te voy a advertir qué que vengo con todo ooooh chan nombre apellidos me importa en este momento te lo digo desde ya me importa todo una soberana raje vamos a ver la nota con el Ema y tome un caer de ancestro rojita alineación de chakra Meditación, meditación con mudra, numerología, numerología de la moneda Uh, camores chamánicos, ahí violando el chacra, sensuando Me contaba, mamá, no sé que por fin, la verdad, mi esposo me ha caído riendo Era porque me corrieron mucho, como que de repente, jamás lo vi Nooo, a ver, el pendejo, es mío Y me lo paso todo el día, de un extremo de la ciudad, al otro extremo de la ciudad Preguntándole por dos personas, está bien, te cambié el teléfono, que sí, sí, que sí, te cajita Muy bien, ¿qué tal te pareció la obra que estuviste viendo? Mira, lo encontré increíble, porque es como más de una hora Y cuando dijeron, ya se acabó, terminó, yo pensé que no, me decían, no, por cierto Fue súper entretenido la dinámica de las tres, y de verdad, no veo el tiempo pasar Y si no veo el tiempo pasar, es que la obra es buena Esto, muy entretenida, las confesiones de mujeres de 30, cosa que muchas mujeres conversamos Sí, te sentiste por ahí un poquito identificada en algo, en algunas historias Más que identificada en muchas historias Y las chicas, la verdad, que tienen una voz increíble Es que es eso, que sorprende de ver que son como súper completas Primero, canta, actúa y además baila No puedo ser más Es el rostro mucho Diálogo con el público continuo, así que fue entretenido Eso es bueno, ¿no? Como la interacción con el público, eso es genial Absolutamente Sebastián, ¿te puedo hacer un álbum? Ven Un aplauso para ti ¿Cuántas estrellitas le das del 1 al 7 a esta obra? Del 1 al 7, yo creo que casi rozando el 7 Casi rodando el 7, bien, que bueno Y contanos una cosita más, que bueno, obviamente queremos saber todos ¿Cómo es tu outfit de hoy? El outfit de hoy, mira Fui a la tienda que me viste, que era el ganso Y como siempre tiene como ropa para hombre, ropa para mujer Y muchas veces la ropa de mujer me queda mejor de manga Como no son tan altos los brazos me quedan Si a mi talla es muy largo, así que voy a lo de la mujer Y esto es como la misma tela que la ropa de hombre Me pareció genial Así que lo puse Y como el forro de la chaqueta tiene rojo De ahí que no se ve, pero yo lo vi Así que me quedé, me dije mira la combinación Poner un poco de rojo acá Y jugar con esto de romper la línea de todo con el rojo Y contanos un poquito banda, porque nosotros ya tuvimos En uno de nuestros primeros programas Ya estuvimos analizando tu look y fuiste una de las mejores vestidas En los eventos Si, de verdad Contanos un poquito que te pusiste hoy Bueno, la verdad es que yo siempre juego mucho con el negro Para mi es un color que es muy versátil Yo utilizo mucho tanto de día como de noche Pero el color rojo es un color que me da mucho power Me da una energía increíble Y jugué también con el color rojo Específicamente en algunos accesorios Digamos en los zapatos y la chaqueta Los zapatos rojos, la chaqueta Tus labios también Si, absolutamente Me encanta el rojo No, mandas un saludo para Me sangra los ojos Mira, un saludo para Me sangra los ojos Que siguen así Con ustedes, con ellas Todos listos Buenas noches Soy amigo mean, tú Son por todas No Proف Un saludo No Nice Yo estuve buscando información y como que han ido cambiando. Sí, han ido cambiando. La única que se ha mantenido me parece que ha sido la... La Ni Club, ¿no? No, me acuerdo. La Breski. O Breski. Una de ellas tres ha sido como... Sí, quizá una de ellas... Oye, yo le quiero dar un mensaje a esta niña Breskia. Ya. Sí, con su calzón más, ya una pantaleta. Ya no estamos pa' casos tan chicos ya, pues. Ya, estamos media pasadita. Sí, ya no estamos pa' casos... Usted tiene que ser como vampita, como tonka. Cabe una de mola para ver esos calzones chico para leer. Las demás están cagás. Pantaletas... Yo uso pantaletas. Ni siquiera yo estoy pagada para hacer tan chico. Hay que usar ya calzoncito más pantaletas. Oye... Oye, tenemos una aparición. ¡Tachán! Ella es mi amiga. ¡Una cartesa! Hicimos huillitas, huillitas! Y se convirtió en ella. Hicimos hula-la y apareció. ¡Hula-la! Marce, porque nosotros tenemos muchos pediocas. Yo necesito que veamos esta parte, porque como usted sabe, señora, que yo soy una gorda rehabilitada. Porque yo he pasado por varias fases. He hecho como 10 veces. Primero, hace muchos años estaba como 86 kilos. Era un fideo. Puro nariz y oreja. Después, me elegí de la pesa. Muy mal idea. Y subí y el Dr. Jiménez me dejó como soy ahora. Era tremenda. 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 La Kardashian a cagarla. La Kardashian a cagarla. Y ahora ya está ahí. La Jennifer Lopez. Oye, pero ¿por qué no la presentamos formalmente? Ya. ¿Quién es Marcelo? La goya d'Ulalá, pues. Perfecto. ¡Ulalá! ¡Ulalá! Estamos especialmente, cordialmente invitados para que nos vayan a ver. Tenemos muchos servicios. A mí, yo no sé si usted me arregla esta parte. Lo cuento que está un poquito suelta. Pero por supuesto, sí. Por eso tengo un poco de tortuga. Sí. Hay tratamientos por ahí. Son indoloros. Ya. Yo trabajo harto en lo que es la masoterapia. Así que... Tanto en máquina, yo pongo la mano, te ayudan. Bueno, ¿por qué probas sus manos? ¿Por qué probas sus manos? Sí. Cuéntale a la gente qué es lo que es la masoterapia. Porque yo una vez, como yo soy media buena porque soy rubia, hay que decirlo. Te agarraron los masos. Claro, ¿no? Y escuché la masoterapia. Y pensé que no es la masoterapia. Y no. ¿Usted qué se imaginaría? La masoterapia. Sí. Es lo que se llama tacto y pie. Que uno abarca drenaje, masaje. Pero es todo mano, digamos. ¡Mira! Aparte, con las cremas te ayudan bastante. Entonces, jugamos buenos productos en Ulalá Salón que son reconocidos y nos están patrocinando. Bueno, Eduardo, ¿cuántas de tu experiencia en Ulalá? Yo debo de reconocer que yo fui a una... y no digo de puro estúpido, pero yo... Fui a una sesión con la Marce y de verdad que el masaje es maravilloso. La gente, ¿tú eres lisiado? Yo tengo problemas de columna, tengo... ¡Lisiado! ¡Lisiado! ¡Maldita lisiado! ¡Maldita lisiado! ¡Tienes cinco prótesis por mi con la espalda! ¡Lisiado el olor! Tengo un par de operaciones... ¡Probocop! ¡Claro! ¡Claro! No, pero hay que aclarar... Hay que aclarar que... Oye, escuchen esto. Hay que aclarar que... Amiga, tenemos que... ¿Qué tipo de masaje? Descontracturante... Relatación... 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 Que son lo que es patología importante... Ajá... Deportivo... Y drenaje linfático... ¡Eso me gusta! Si... Pasa... Pasa... Ni mire líquido porque yo estoy como... Tan llena de líquido... Amiga, yo no sé... Esto... Que me queda un poquito suave esto... No sé cagada de pera... Cagada de pera... Amiga, no puedo convidar... Yo estoy cagada... Cagada de pena. Cagada de pena... Ya... Yo siempre te he dicho... Que yo quiero... Eh... ¿Me vean ustedes? ¿Dónde todos organizarnos? Sí, Amiga, tenemos que organizarnos... No... Pero, amigo, te lo sé que yo quiero todo grabar... Oye... De hecho... De hecho, la mas... Me había dicho que yo tenía que ir una vez la semana, pero hemos tenido tantas cosas que hacer que la verdad me perdí y lo tengo que retomar, porque la verdad que quedé es increíble. No, pero están totalmente, cordialmente invitados, así que ya se puede. Amiga, y díganme una cosa, aquí tenemos a Sandra Lovers, a todos estos niños, tenemos acá al César, a Aníbal, al Ibar, al Pablo. ¡Aplausos! Sí, por supuesto. De hecho, en una edad también tenemos varios clientes varones, así que desde que se hacen el pelo, se hacen las manos, los masajes, depilación, de todo. ¿Ustedes qué quieren? ¿Qué? ¿Qué quieren? ¡Depilación de todo! ¿Qué quieren? ¿Depilación? ¿Masaje de depilación? ¿Hay descuento para ellos? Por supuesto. Con el 15% de descuento para todos. ¿Sí? Sí. Ya, tenemos descuento para todos los Sandra Lovers. Sí. En todos los servicios. Y ya saben, todos los servicios tienen descuento. ¿Cuál descuento nos va a hacer? Amiga está haciendo el 15% de descuento. 15% de descuento. Para que los anote y los tenga ahí porque ellos son... Fieles. Fieles. Y son... De corazón. De corazón. De corazón. Sí. Chiquillos, háganse las manos porque es súper importante. Fíjense, yo el otro día conversé con una chica, que no era Marley, era otra chica colombiana. Y... ¡Ah! 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 Me decía que a ella le llamaba mucha atención que los gruchillos no se cuidaban mucho las manos. Es verdad. Claro. Siento que podemos hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y si tenemos algo como la Marcela, los pies también, importantísimo. Si tenemos los pies sanitos, ricos ahí, sin dureza, qué sé yo, podemos caminar y hacer millones de cosas, deportes y estar desnudo. No, pero el salón de la Marcela es grande y es muy bonito. Es muy lindo. De hecho, les digo algo, a mí no me cae en la cabeza esa hueá de, ah, del macho hueón, machista en la hueá con los dedos llenos de callos en la hueá. Yo me preocupo en el de mis pies, hueón. O sea, no necesariamente, hueón, hay que ser gay, hueón, o qué sé yo, hueón, da lo mismo, hueón. Es un tema de preocupación personal. De preocupación personal. Exacto. Yo de mis pies me he preocupado toda la vida, hueón. Yo mucho tiempo... Pero escucha la Marcela. ¿Ah? Perdón. De hecho, nuestros clientes se preocupan harto de sus hombres, estoy hablando, de su apariencia y tanto en hablar con público, etc. Porque la presencia igual, si tú ves a alguien bonito cuando te está atendiendo, la verdad es que te ayuda bastante y te da confianza. Sí, es verdad. Y lo otro parece que, mire, yo te lo voy a decir como mujer que soy, porque soy mujer. Legítima. Legítima. Yo lo primero que le miro nombres son las manos. Exacto. Por lo mismo. Por lo mismo. Entonces, dice mucho de nombre las manos. Entonces, creo que tener manos bonitas, con las uñas. Me echas más grandes las manos mejor. No, pero las manos bien cuidaditas, bien bonitas. Oye, da gusto que te hagan un cariñito con una mano suada y todo. Sí. De hecho, también lo agradecen bastante las cajas por lo mismo. Sí. También hay limpiezas de cutis. Sí. Hay limpiezas de cutis. Hay drenajes también faciales para subir los pómulos, sacar ojeras. Amiga, yo necesito, esto sabe que yo me ocupo de la papada, o sea, cagadita de pera. Y necesito también para un rastreo en mi cara. Sí, totalmente. No tengo que ser entera, papi. O sea, a mí que me queda a mí. Estoy pa' la cagar. Estoy pa' la cagar. No, pero tenemos hartos servicios en los cuales son bien profesionales y son hipoalergénicos. Por ende, son derma cosmética que están testeados y nunca hemos tenido ningún problema, gracias a Dios, en más de 13 años que llevo siendo cosmética. No llora más que la conoce hace años. ¡Bien, Lama! ¡Bien, Lama! ¡Bien, Lama! ¡Bien, Lama! ¡Bien, Lama! Oye, chicos, ¿qué les parece si les hago un espacio en el medio? Hay un plato maravilloso de Himmel Bistro, que quieren que los pruebe. Es un pescado de peña. ¡Bien, Lama! ¡Maravilloso! Así que yo mismo, yo mismo garzón de acá, a Hombre Orquesta, se los voy a llevar. Oye, Marcia, sí, porque nosotros vamos a ir el viernes. Vamos a ir a grabar un video que ustedes conozcan a Hombre Orquesta, porque de verdad es maravilloso. Yo a Marcia la conozco hace años y ella es una profesional. Y, amigos, vamos a ir a hacernos algo. Vamos a ir a hacernos, vamos a quedar como cada uno de 15. Para que la gente calle la diferencia. No, y de hecho, también tenemos baños de inversión también. Baños de fuma, valentino terapia, chicoterapia, uva terapia. Sí, pueden ir en pareja. Yo voy a un fin de semana entero para allá. Oye, ¿en pareja pueden ir, cierto amigo? Sí, por supuesto. Sí, tiene promociones, la Marcia. De hecho van parejas, van mamá y hija, mamá y hija, etc. Ah, ¿repide la dirección? ¿Voodrow? ¿En Woodrow Wilson 1650 ahí? No, 1695. Ah, 1695, eso. Pero era Woodrow Wilson que queda por ahí por Cabri González. Claro. Así que ahí hay puro nombre gringo. Eso se me cae por acá. Ah, ¿eh? Así es... Bilingüe. Bilingüe, bilingüe... Así es. Soy como Minnie Spears. Chicos, miren. A Jim el Bistró nos tiene un pecado de peña con un ceviche de corocos y un poc de atún. Maravilloso, así que... El nuevo plato de Jim el Bistró. O sea que era amiga Fran toda la vida. Siempre innovando. Bueno, yo les voy a contar algo de la Fran, aparte de ser mi amiga. Yo probé antes con el sushi que nadie... Nadie conocía el sushi. Nadie conocía el sushi. Nadie conocía el sushi. Y la Fran tenía un local, hace muchos años atrás, en función, en el perro inglés. En Navasita. Yo conocía Franny, yo conocía la gringa loca, hace muchos años atrás. Y la Franny trajo de moda, porque ahora es moda. Obvio. El sushi hace cuánto, 15 años atrás? Sí. ¿Quién trajo el sushi a esta región? Francis Pardo. Y tenía el sushi su madre, que era un sushi. Sí, ¿verdad? Sí. Y tenía un sushi que se llama sushi su madre. Y así va a estar innovando. Y mire ahora esta exquisitez que tiene en su restaurante. Y pescado de peña que es lo más rico que hay. Es una happy hour. Es una happy hour. Es una happy hour. Sí, para todos los sangran lovers. Y estos trajitos también. Y la tabla, me sangran los ojos. Me sangran los ojos. Sí, sí. Chicos, ¿cómo estuvo la tabla que comieron? Buenísima. Buenísima. ¿Viste? Buenísima. Marcia, ¿tú nos vas a ayudar a nosotros? Por supuesto. Amigos, estoy bien vestida de... Siempre. No, es que de la tiendita. Que ahora la roja mueve tendencia. ¡Ah, mira! Sí, mira que linda su... Mi blusa. Su blusa, su crop top, pero el crop top más larguito. Sí, sí. Porque le hace frío, le hace frío. Y porque una dama, por supuesto, no anda mochando. No, pero ya hubi capo. Que eso que ya es flaca, podría parecer cualquier cosa. Exactamente. Hay unos que ya no me vas a mover el outfit. NN outfit. Dios me libre. Pero bueno, mi amiga es no. No, pero siempre fui a la tiendita. Sí, a la tiendita. Mase, una pregunta antes que... Sí. ¿Por qué el nombre de Ulalá? ¿Por qué el nombre de Ulalá? Porque en realidad con mis socias buscábamos un nombre que en Serena no fuera tan repetido y que son todos súper como... Nada. No significan nada. Claro, no significan nada. En cambio Ulalá a ti siempre te va a quedar dando vuelta. Y aparte con una peluquería de innovación... Sí. El nombre le queda dado. Le queda perfecto como amiga, por supuesto. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Miren! Esquisitos. ¿Qué es esto, Ema? Son Sticky Times en alitas de pollo. ¿Ves? Sticky Times en alitas de pollo. Digo el nombre. Emanuel. ¡Ay! 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 Te recuerdo, ¿no? Con uno solo suicidio. Te recuerdo. Sí. Además, Ulalá es como cuando uno dice así como... ¡Wow! Exactamente. Es exactamente cuando uno dice Ulalá en francés, ¿no es cierto? Es como una expresión de como de asombro. Ulalá. 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 Me tiene que avisar este mes si va a tener algún evento especial, si quiere que vayamos a cubrir. Porque yo, de verdad, por todos estos problemas que tiene el gordo... Sí. Sí. Por lo que hicieron hartos. Así como a la rápida. Dile, es que está mal hecho en el hombre. Por tanto problema. Me lo gané la mamita. Claro. Es milagrosa. En un tebingo se lo ganó. En un tebingo. Ay, mire la Franny. ¡Mire la Franny! ¡Mire la Franny! ¡Mire la Franny! Ella en persona, la dueña de este local maravilloso. ¡Bravo! 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 ¡Amiga! ¡Venga! ¡Bravo! 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 Me lo metió muy lindo. Amiga, ¿a mí me das cuenta? Yo conté recién la historia. ¿Ah, sí? De acá el sushi y nadie la conocía. ¿Y qué lo trajo acá de moda? ¿Qué lo trajo? Nunca me voy a olvidar del sushi su madre. Maravilloso. Maravilloso. Hoy ni me acuerdo cómo era el sushi su madre. Era comerciante. Era comerciante. Maravilloso. Maravilloso. Muchas gracias. La Franny... No, es que mi amiga... Tú sabes que... Mi amiga es... De todas mis amigas que tengo... Mira, de todas mis amigas que tengo es la más innovadora. Fran Pardo, si tú estás en la cocina y estás haciendo estas maravillas, no puedes estar así con el cheltero. No. Lo más probable que estés ahí con las manos porque tú... Todo esto que tú haces, tú lo haces con amor. Y se nota. ¡Bravo! 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 Por eso en nuestra casa... ¿Se explicaron lo que hay acá? Sí. ¿Sí? Pero si que los Franis expliquen bien... explican los Franis. Bueno, las alitas picantes... No, no, son alitas psiquitarias, ¿ya? Son como una mezcla de soya con miel y con salsa ostra. El pescado está hecho al vapor con mantequilla de mertien con albahaca y una ensalada de poros negros con algunos toquillos. ¡Toquillos! Voy a sacar la piqueta de nuevo, ¿eh? Y este se llama Poc, que es de apun, rospo, y tiene aceite de sésamo, sésamo, soya, un poquito de vinagre de vino de mirin, de chino, y palta y cebollita. Es de nuestros nuevos platos, estos dos. Qué exquisita, más grande. Acabo de probar el pescado, ahí está. Maravillosa. Bueno, ustedes saben que nosotros vamos a estar, la verdad es que nuestra casa matriz es a Gimel Bistro. A Gimel Bistro. A Gimel Bistro. Sí. Nuestra Gimel Bistro siempre va a ser nuestra casa matriz. Y bueno, gracias. Franny, tú sabes que para mí tú eres una máxima en la cocina y máxima en todo. Gracias, amiga. Así que ya saben, los que ellos se crearon niños del sushi, a ver, a ver mamita. Perdón, Time, la que trajo ese kit, amiga, yo saqué la cuenta. La que trajo el sushi de moda a esta región fue la Francis Pardo, con su sushi, su madre, su local que tenía hace Coquimbo. Es la misma dueña. La misma que Vicky Calza. Que tenía en función, ahora tiene a Gimel Bistro. Y realmente su restaurante es maravilloso. ¿Cierto, chicos? Que calidad. ¡Oh! 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 Toda la vida ha sido facha. Y ahora se va a ir a poner... No tan facho como usted, señorita. No, amigo. Usted es facha. Siempre ha sido facha, mi amiga. Pero usted siempre dijo. Sí. Y un saludo a Big Maggie. Sí. No hay ayudante. A la Coloma con la Renata. Sí, que la Coloma tuvo una... Sí, la Coloma estaba media ahí... Por eso nos pudo ayudar a Robin Agustín, que lo amó. Ella ama a Malú, pero nos pudo ayudar porque estuvo una siente en el dedito. No, porque ella es como una supervisora, ¿no? Todo Robin. Ella está ahí... A ella le gusta el patriciaje. A ella le dice, ¿le gusta? Sí. No, aquí ya son las fachas, totales. Su vista es buena. Ahora va a tener que usar una postrisa igual que... Marry le solucionó todo. Ah, sí. Tengo que ir. Me están viendo a los ojos y voy a cuiciar a Coloma. No hay problema. No hay problema en eso. Adiós, adiós. Chao. Oye, buena vida. Entonces, amiga, ¿qué promoción vamos a tener este mes? Y vamos para... Este mes tenemos las promociones de limpieza facial para ondulación de la estaña, en 35.000 pesos. ¿Ya? La que dijiste tú recién. Sí, la que hay que ir adelante. Ya. Y seguimos manteniendo las mismas que son el 10% de descuento para todos los colores, que debemos estar bien. Ya. Un aplauso. Un plazo para Marce. ¡Bien! ¡Bien! Vamos a ir a quedarnos una semana entera porque les voy a hacer todo, todo lo que voy a hacerme. Voy a quedar como de 10 años. Voy a llegar aquí a suerte. No sé como algo. Me voy a rejuvenecer entera. Amiga, ¿y la vinoterapia? Sí, sí. Dígame. ¿Pueden ir en pareja y todo el asunto como eso? Sí, totalmente. Lo que pasa es que la vinoterapia es tanto en masaje como también en lo que es el jacuzzi, que está implementado con vino. Vino, de verdad. Sí. Y con otras hierbas y etc. Entonces queda la piel sedosa. Aparte que el vino también desjuvenece. Es antioxidante. Totalmente. Ve directo. Ya, chicos. ¿Qué les parece si vamos a agradecer a nuestros no pisadores, sino que sponsors. Sí. Ajá. Estamos hablando de Giorgo y de Karina Dreams. Vamos a... A la Marley. A la Marley. A nuestro esposo. Estudio Bardi también. Y luego de eso, volvemos a la polémica, porque hay un tema importante y hay que darle duro. Sí, porque la Carola me tiene así, pero yo estoy ya... Está ahí ahogada. Está ahí ahogada. Está ahí ahogada. Porque todavía no puedo saber qué chucha pasó. Así bien. Vamos con las imágenes de nuestros sponsors. Yordo y Karina Dreams. Y luego volvemos con esa polémica. ¿Les parece? Me parece, Reggio. Con el auspicio de... Refresca, regalos, decoración y más. Líder, el milagro. Beautiful woman. Te sorprende y encanta con sus hermosas prendas. Pulala, estética integral. Cuerpo, alma y belleza. Socor, lo mejor en ferretería en la cuarta región. Ovalle, Coquimbo, La Serena. Ainua Makeup. Maquillajes importados 100% originales y el mejor precio. B&D. Detalles con estilo. Dental Spa. Profesionales preocupados de tu bienestar y de tu familia. Astro Grow Shop. La Serena. Autocultivo. Y Smokehouse. Balmaceda 3039. ¡Imperdible! Junto a Carola Rojas. Emanuel y Manu. Revisamos los eventos de la Cuarta Región. Me Sangran los Ojos. Síguenos en vivo por Facebook Live todos los jueves a las 21 horas. Nosotros desde aquí te hicimos colgarte. Me quedé colgarte, colgarte, nena. Sabela. Sabelo. Sabela. 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 Ya. Entonces ahora vimos nuestros avisadores, amigos, que ya se fue a su mesa a disfrutar de Gimel Bistro. Volvió a comerse de la cartera a Emma. Volvió. Sí. Volvió a Emma. Volvió a Emma. Emma, volviste. Bueno. Ahora mi... No me ha mandado ningún mensaje, Emma. No. Emma. No me ha mandado ningún mensaje. Oye, Emma maldita lo estamos viendo. Sí. Yo voy a llorar. No voy a dormir en toda la noche pensando... Entre Pasarela y Pasarela podría haber mandado un mensaje. Sí. Yo no voy a dormir pensando que tú me ibas a mandar un mensaje. Porque voy a llorar y voy a llorar sangre de mis ojos porque a mí me sangra los ojos, ¿no? De puro amor. Bueno, ¿están preparados? Sí. Porque ahora viene la polémica del día viernes. Amiga, yo ahora... No, no se cuente nada. Yo... Menos mal que estoy sentada porque estoy de apostar que voy a morir de espalda. Bueno, les voy a contar. Así que contádmelo todo, nina. ¿Están preparados los Sona Lovers? Sí. Bueno. Fuimos a ver la obra, que estuvo muy buena, que era la obra que... Confesiones Mujeres de 30. Confesiones Mujeres de 30. Con Nathalie, con... Mi Club. Mi Club. Sí. Con esta chica Bresky. Y... ¿Quién pensaba tu nombre? Esa niñita Bresky. La mujer Bresky. Ah, sí. Lorente. Lorente. Oye, todas cantaban. Me pareció maravilloso. Actuaban muy bien. Cantaban. Eh... Me reí mucho. La pasé muy bien. Es una obra muy divertida, además. Muy divertida. Pero fue más divertida lo que pasó después. ¿Pero qué pasó por ti? Aquí ya lo doy más. Me arreglo... Mi postizo, que me puso un amigo. No. Y tu mente, la gente, que haces florotita. Alimentación de chakras. Medicación, dedicación con pudra, tecnología, con energía táctil, con amores chamánicos, ahí violando el chakra sexual. ¿Nos besó? No. No. Pero que pasó. ¿Pero por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! Porque mi amiga es muy... ¿Qué onda el lodo? Es muy bacánico también. En frayte también, en frayte. En todos los idiomas. En todos los idiomas. En todos los idiomas. ¿En qué va a hablar hermanino? ¿Y en inglés? ¿Y? ¿Francés? Muy bien. ¿En italiano, Borgo? ¿Qué cosa es? ¿Por qué nos metieron? ¿Di por qué? En italiano. ¿Te pillé? ¿Más por qué? ¿Más por qué? ¿Más por qué? Yo parlo italiano. Yo soy la chicholina y yo soy la tarta. Y con eso con quien vana... Y con eso con quien vana... Y qué hueá. ¡Ah! ¿Qué hueá? No, no. Esto es un petato. Y qué hueá. Pero ese medio que el alto. ¡Ah! Sí, cabello. Es como rabazate. Me arreglo... Como el trago, déjime. Sí. Me arreglo el cuello de tortuga. Y empezamos. Dire, ¿estás preparado? Dire. Ya. Sí, está más rico el Dire. Danilo. Bueno. Sorry Danilo. Danilo. Fuimos a la obra. Ya. Todo llevamos muy bien. ¿Hasta qué? Fuimos... Tú sabes que nosotros fuimos... Nos acreditaron. Acreditados con todas. Con todo. Nos dieron nuestras creencias de prensa. Tú sabes que el tío Roberto Dueñas, el tío Peluche. Nosotros tenemos recreaciones de prensa. Fernanda de Enjoy. Como siempre, un 7. Un 7. Roberto, mi hija. Que con nosotros es el gerente de Enjoy. Un 7. Todos un 7. Oye. Perdón que lo interrumpa, pero... Gladys Cortés dice... La animadora tiene la punta de la nariz negra. No. No es negra. Es café porque se me vea más chica porque yo soy marigona. Sí, pues señora. Rodin, usted se ve una nariz negra. ¿Está? ¿Me ensucié? ¿Qué? No. Esto pasa en los mejores programas. En las mejores familias. Ya. Amigos, el asesor de maquillaje. Escavaca dura. Escavaca dura. Perdón. Escavaca amiga. No. Amigos, el asesor de maquillaje. Un momento. No, porque este no puede ser. Amigas estamos en vivo. ¿Qué tal esta cosa? Pero... Esa es una lorita. Esa es una lorita. Esa es una lorita. Sí. Esto pasa cuando los programas son en vivo. No se puede hacer una cosita. Pero aquí tengo negro. Director. Esa es una hora que yo voy a hablar. Podemos ver la nota de nuevo, ¿no? Para introducir y después vamos a la publicidad. Sí. Vamos a la nota. A mi... Señor, dile el ANN. Mientras le damos maquillaje tenemos la nota. Eso sí. Ay. Oye, no se rían. Esto es una desgracia. Y tomé un taller de ancestrologías. Alineación de chakras. Meditación. Meditación con mudra. Numerología. Numerología tándrica. Uh. Cambores chamánicos. Ahí vibrando el chakras en su alma. Ahí vibrando el chakras en su alma. No estaba buscando hasta que por fin. Grande. Mi esposa me cae corriendo. Y la puerta me corriendo mucho. Como que de repente... Cama hiruí. Y me lo paso todo el día De un extremo de la ciudad Al otro extremo de la ciudad Revocándole un montón de personas Está bien de cambiar el teléfono Que existe cajita Muy bien, ¿qué tal te pareció la obra Que estuviste viendo? Mira, lo encontré increíble Porque es como más de una hora Y cuando dijeron Ya se acabó, terminó Yo pensé que no Me decían, no, puede ser Fue súper entretenida la dinámica de la tres Y de verdad no veo el tiempo pasar Y si no veo el tiempo pasar Es que la obra es buena Esto es muy entretenida Las confesiones de mujeres de 30 Cosa que muchas mujeres conversamos Te sentiste por ahí un poquito identificada en algo Más que identificada en muchas historias Y la chica la verdad que tiene una voz increíble Que es eso que sorprende de ver que son como súper completas Primero canta, actúa y además baila Y no puedo ser más Que no se olviden de ver que son como súper Que es el rostro Son como súper Diálogo con el público continuo, así que fue entretenido Eso es bueno, ¿no? Como una interacción con el público, eso es genial Absolutamente Sebastián, ¿te puedo hacer una pregunta? Bien Un aplauso ¿Cuántas estrellitas le das del 1 al 7 a esta obra? Del 1 al 7, yo creo que casi rozando el 7 Casi rodando el 7, bien, que bueno Y contanos una cosita más, que bueno, obviamente queremos saber todos ¿Cómo es tu outfit de hoy? El outfit de hoy, mira Fui a la tienda en la que me viste, que es el ganso Y como siempre tiene como ropa para hombre, ropa para mujer Y muchas veces la ropa de mujer me queda mejor de manga Como no soy tan alto los brazos, me queda mi talla, muy largo Así que voy a lo de la mujer Y esto es como la misma tela que la ropa de hombre Me pareció genial Así que lo puse Y como el forro de la chaqueta tiene rojo De ahí que no se ve, pero yo lo vi Así que me quedé, me dije, mira la combinación Poner un poco de rojo acá Y jugar con esto de romper la línea de todo con el rojo Y contanos un poquito banda, porque nosotros ya tuvimos En uno de nuestros primeros programas Ya estuvimos analizando tu look Y fuiste una de las mejores vestidas en los eventos Sí, de verdad Contanos un poquito, ¿qué te pusiste hoy? Bueno, la verdad es que yo siempre juego mucho con el negro Para mí es un color que es muy versátil Yo utilizo mucho tanto de día como de noche Pero el color rojo es un color que me da mucho power Me da una energía increíble Y jugué también con el color rojo Específicamente en algunos accesorios Digamos, en los zapatos y la chaqueta Los zapatos rojos, la chaqueta Tus labios también Sí, absolutamente Me encanta el rojo Nos mandas un saludo para... Me sangra los ojos Mira, un saludo para... Me sangra los ojos, que sigan así Con ustedes, con ellas, todos, listos Buenas noches, soy amigo ¡Aaah! Bueno, ya estamos Te voy a contar Bueno, Gladys Ya el maquillador Alguna sombra, parece que andaba por acá abajo, amiga Sí, algo huevo y medio raro Sí ¿Qué? ¿Va a pasar? ¡Pasa nomás! No, no sale No hay problema Pasa nomás, pasa nomás, no se lo ocupe Chao, bien Eh... Que me dio una sombra, pero ya... Robin ya me lo corrigió, estamos listos Todo arreglado, se fue cierto Bueno, ahora, bueno, les voy a... Te voy a contar con Malú Cuéntame, Robin, te doy más Les voy a contar, escucho en retorno, no sé Ya, les voy a contar ¿Están atentos los sangalovers? Ya Bueno, fuimos al evento, la obra de teatro Súper buena, me reí mucho, la pasé muy bien Hasta que... Bueno, cuando llegamos Yo iba con el direct, con el Ema Caminando Y bueno, tú sabes que iba... Iba a Lejana Maril Con Carolina Hudson Carolina Hudson Es la productora del carro Ah, ella productora del carro El carro Que trajo a estas chicas, a estas actrices Que es muy, muy buena la obra Y bueno, tuve que aguantarme Por comentar a Carolina Hudson Cuando íbamos pasando Porque la gente cree que en Nene Joy no hay eco Bueno, hay eco Ay, ahí viene ella Lo típico La envidia, envidia Pero les digo a ustedes Si ustedes creen que con estos comentarios A mí me afectan Me encantan Porque nosotros estamos para que hablen Bien o mal Pero que hablen A mí me encantan sus caras Y sus malas formas Con eso yo gozo Me encanta Porque si usted reacciona así, mi amor Es porque algo le pasa con la corona Claro Así que bánquese lo Sorry Pero si ahí viene ella Es porque ella marca tendencia, mi amor Y a lo mejor usted pasa esa percibida Justamente Te lo dije y qué Eso Chau, chau Chau Colgate Colgate No, bueno colgate No tenés de qué colgarte Bueno, y la cosa es que El director Nuestro director Que es de Televisión Verdadera Para tu amiga Claro Y tú siempre Bueno, en la cara de mi club Que es una de las actrices Sí, sí, sí Muy buena Cantan Todas cantan Y ella canta muy bien Actúa maravilloso Me reí mucho Y cuando fuimos a pedir la entrevista Nos dice Que no nos puede la entrevista Pero por qué Si usted era un medio Que estaba acreditado Todos los medios Menos Me salgan los ojos Y qué pasó mamita Tienes miedo De que me sangren los ojos Obtengo una entrevista Bueno, el que le dije Lo entendía Igual se sacó fotos con nosotros Muy tamada Fue súper amable Hay que respetarla a ella Porque ella viene trabajando Por una productora Por lo tanto Tiene que acatar Bueno, lo que dice la productora Obviamente Pero así todo fue súper recente Súper dama Increíble Y bueno O sea, Nathalini Club Que yo tengo que decir Que es amiga De nuestro director Sí Porque nuestro director Conoce a mucha gente En la TV Y mucha gente Importante Porque nosotros Teníamos a Roberto dueña Pues amiga No, que no tengo a nadie más Verdadero Al puro de Dios Al puro de Dios Me luces Al puro de Dios Bueno Pero Nathalini dijo Pucha niños No puedo decir Yo lo entendí Que no nos podía dar la entrevista Se sacó fotos con nosotros Porque qué les digo A ver Yo no soy monedita de oro No tengo por qué caerle bien a nadie Pero a mí me acreditan Y yo me acredito como la gente Yo voy Pido la autorización En el Enjoy A mí me autorizan Me dan mi credencial A todo nuestro equipo Y eso Y si ustedes creen Que yo me voy a la casa triste No Me encanta Si me quieren vetar Que me veten Porque para mí Eso significa Que nosotros estamos Somos algo Generamos cosas de la gente Y eso es lo que nosotros Nos interesa Y eso significa Perrita que tienes miedo O qué Qué onda O sea Triple hello kitty O sea Si tú no nos dejas Hacer una nota O sea De qué estamos hablando O sea Si estamos acreditadas De qué tienes miedo O eres tan Pocas cosas Amiga Y lo peor Y lo peor de todo Que nosotros A la productora El carro Más que mal Le hacemos publicidad Y además ¿Sabes qué mi amor? Sí Le hacemos publicidad Para hacer estas cosas Nos da temas para hablar Así que gracias Por habernos vetado ¡Bravo! Lo que sí Hay que decir Que yo no puedo hacer nada Con sus chalecos chilotes Horribles que se ponen Con sus botas Bucaneras Con sus durmientes De pies Con unas zapatos De maderas Horribles Con esos zapatos De Monster High Que hemos dicho Con los pelos de choclo Yo no puedo hacer nada La moda no incomoda Y si por ustedes Son moda Y usted lo acomoda Por ser la dueña De la productora La felicito A mí no me gusta Y yo no soy dueña De la verdad Pero es mi opinión Y sorry Y no es un país libre Democrático Donde podemos opinar Y podemos decir No es la regalada Cagaste para allá Y no se olviden Si ahí me vetan Bueno, se nos presenta la... Claro Y si a nosotros nos vetan, Malú No dan tema para hablar, mamita Así que plas Y yo creo que no se olviden Ustedes me pueden meter De todos lados Porque ustedes saben Y lo saben muy bien Y yo tengo Mis contactos Y puedo llegar Donde yo quiera Yo con mi trabajo No molesto a nadie Critico Doy que hablar Y más encima Le hago publicidad gratis Y se quejan Y se quejan No, se quejan de llena ¿Sabes qué más, amiga? Muñeca para el cielo Con esa productora De cuarta Y el otro Que de verdad La obra era bien buena Y harta silla Resocupada que tenía Eso habla mal De la productora No más poquería Nada que hacer Claro Así que diré ¿Usted qué dice? Estamos No vamos a dar más nombres No No, para que darle más Leña al fuego No, amiga Leña con esas botas Que se pone Tenemos leña para un año Amiga Con esas botas Tenemos para Abrigar A todo el sur de Chile Ya Ok Soy Vicente Caneña Muñeca para el cielo Adiós Adiós Ya Sigamos con nuestro tema ¿Cuál es el tema? Mi tema, señores De esta semana Que es La violencia En los medios O en las redes sociales ¿Qué violencia? Cuántame Porque la gente Es sumamente violenta Yo el otro día Tengo un amigo Que escribió lo siguiente Había una foto De la señora Giné Acevedo De una cantante chilena De La Nueva Ola Muy antigua Me encanta Me encanta Es una señora Una dama Entonces este amigo Puso Quiere Quiere Petor Cacita Engraca Y puso ¿Qué? ¡Qué antigua! Amiga ¿Usted no me va a creer Que quedó la cagada Para abajo? ¿Por qué? Comentario Desde ¿Pero cómo se atreven A decir eso De una cantante chilena? Otra puso ¿Qué vieja Culía Pinochetista? ¡Mira pues! Otra ¿Dónde fueron A desempolvar A esa vieja? ¡No! Con razón Nos surgen Nuestros Nuestros Artistas nacionales Y quedó la cagada Por un comentario Entonces Yo estoy Pensando Que hay que tener Mucho cuidado Con lo que uno escribe Porque la gente Te salta en el cuello Amiga Es una cosa horrorosa O sea Vampirismo No Pero es una cosa horrorosa O sea Uno pone ¡Ay! Qué buena llegaron La chile ¿Y qué? ¡Chonchoculia! Oye Pero Qué terrible O no sé Yo tengo Yo conozco un señor Y Perdóneme amiga Porque tú sabes ¿No es un señor? Sí Porque tú sabes Que yo soy como De este lado Algún señor Algún señor Cuando estuvo La señora Bachelet Este hombre Le dio como bombo En fiesta Cosa que La señora Cazaba Abre la boca Y el hombre Colocaba cosas Y ahora Que el señor Piñera Que es de su lado Salió Resulta que Se han mandado Dos condones Y el hombre Violina en bolsa No pues señor Si usted va a opinar Opine para los dos lados Además Si usted De profesión Es un periodista Como se dice Sea objetivo Pues señor Tiene para los dos lados No voy a decir Nombres por ahora Pero usted sabe A quién le estoy hablando Entonces Yo siento Que la gente Está sumamente Agresiva Un poco tolerante Un poco tolerante Hemos dicho Hasta el cansancio El Facebook Aquí No es cierto Es sin llorar Pero el Facebook Es un juego Entonces No nos podemos Poner agresivos Si yo digo Oye me gusta blanco No Oye Que onda con la gente Además como que la gente Se escuda Detrás de una pantalla Para escribir un montón Para escribir un montón De cosas No es cierto Y llegar y decir Lo que se le ocurre E insultar Denostar Al resto de la gente Yo creo que Cuidado Cuidado Porque podemos llegar A un momento En que esto se nos vaya De la mano Así que por favor Recuerde El Facebook El Instagram Y todas estas redes sociales Son solamente Cosas de entretención Justamente No es para que lo tomemos Tan en serio Lo mismo Amigo ¿Tú qué opinas? Yo encuentro que el Facebook La gente Pura desgracia La ropa sucia Se lava en casa No es necesario Estar publicando La desgracia Que este me dejó Que este no sé qué Que el hombre me engañó Que tú no eras como yo creía Tú sabes a qué le digo No, señora Córtela ¿Qué pretende? Hay que ser positivo Hay que ser positivo Hay que subir una foto No sé Pasándola bien Con la familia En una celebración Opinar cosas positivas De hecho Recuerda amiga Que en un principio Cuando partió el Facebook Había una Así como había like Había un don like Nosotros que no me gustan Lo sacaron Precisamente por eso Porque la idea Es que la cosa sea Positiva Ayudarse No estarse deprimiendo Y no atacando Al reto de la gente Todos tenemos Opiniones distintas Y eso es lo que hace Bueno a una sociedad Que seamos diversos Y distintos Si fuésemos todos iguales Esta volvería a ser una mierda Menos que Amigo 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 Era para mostrar El vestido Hoy en el actor Te salen unas polillas Para que vea Que esto no ha sido usado En tanto tiempo Está esperando el anillo De Emma Ahí están las polillas Sí Para que vea Que me he guardado Para Emma Todo este tiempo Así que Emma Cortate con el anillo Y yo me corto Y yo me corto para el collero Malum que sienta Y yo voy a ir Malum con la polilla Bueno Bueno ¿Puena esa chica? ¿Que hay mensajes? Cuéntanos Absolutamente ¿Quién es la que está escribiendo? Sí Para ir Ya tenemos que ir terminando Ya el programa ¿Quién escribe negativa? A ver Bueno Gladys que venía transmitiendo Con el tema de la ley negra En todo el cuento Dice Finalmente Acá me echan un poquito De café Finalmente No lo estaba viendo Por el PC Lo estaba viendo Por el teléfono Agustín ya me bailó Nuestra querida amiga Antocerna Dice Al cajón de las muñecas Esas mías Ah Es que la Anto es Una serena loba Así con los artistas Ellos No hablan con la pieza De regiones No Pero ellas querían hablar No las dejaron No las dejaron Un tema de veto Absolutamente No venaron Usted sabe que yo no le caigo bien A todo el mundo Antocerna Bravo Malú Ibar Anacona Muy de acuerdo con Malú Malú presidenta Malú presidenta Iba a ser como Guayelé 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 La moda de Face Es la fura A personas con diferentes temas Pasionales Pero que era la negativa Recién de mi Tú me estabas descontando ¿Quién pequeño? No La mujer que decía Que con ahí Al final dijo Que lo estaba viendo El teléfono Ah Pero otra Que había anterior Una Lili Lili algo Lili algo Lili algo Lili algo Lili algo Lili algo Maravilloso Maravilloso Amiga Amiga Yo voy a ir por el partido Por la mitad Amiga ¿Por qué por la rajada serán? ¿Por qué por la rajada serán? No ¿Por qué? Dile 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 Bueno Con la yoga Entonces No con lo que tiene No con la forma Y eso a tantoraje Que tiene que leer Y le pita con un peluquero famoso ¿A quién ya? Un tal Joseph Un tal Joseph Joseph es un vecino mío ayer en el strip center Ah, ya, ya Yo me sigo en Santiago No, 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 no Bueno, amiga si que se me voy a contar, pues bien pero el que te dice ya me da lo mismo porque me encanta que me vete las Pelos Shock, las Monster High y ahí me da lo mismo Bueno, oye, amiga bueno, ya estamos terminando, ¿ya? Sí Ah, le tengo que pasar los avisos de los eventos de este fin de semana, dime Ema, estoy esperando tu mensaje si no, no vuelvas de Santiago ya lo sabes ¿Lo finiquitamos? Sabelo Amiga, lo finiquitamos No, yo lo finiquito Te mando un cepillo de dientes, la toalla y esos calzoncillos que te quedas en mi casa Uhhh Ema Escribí Escribí, sabelo Bueno, yo les voy a dar saludo a nuestros auspiciadores que es Estudio Barbie que nos ve el cabello Bueno, hoy día no nos quedó mucho el cabello, sí No, porque fue hoy día Robeson Agustín que nos dejó maravillosa Maravillosa, sí, es nuestro asesor de imagen en la parte de maquillaje Mía Tiquichén y Cofiel ¡Bravo! ¡Bravo! Este cabello Hablá con Agustín Agustín Sabelo Sacudilo 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 Bueno, un saludo a nuestro amigo Sergio desde Argentina que nos ve desde Buenos Aires Sergio Espósito Sergio Espósito que nos ve y él le escribe el mensaje a mi amiga Bolli Botaro Es un fiel, 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 fiel Amiga, y hoy día la Pauli es un pololo argentino y le puso Sabelo como dice Malú Porque vos llegás a Argentina Ya, yo llegué a Argentina suegra, no sé qué va a pasar pero si Emma no llega un bailadillo Bueno, cuando se que Espósito venga a ver a Pauli le vamos a dar un regalo especial Ya Licorrería Giordo Licorrería Giordo Que nos hidrata Sabelo y Mamalo Oye, ¿cuáles son las promociones del Giordo? ¿A que las tiene? Sí, las tenemos Mira, no sé cuáles serán las promociones pero hoy que está rico este Chago Muy bien rico, oye Yo voy a irte a Huesa igual que el viernes Después vamos a estar ahí con lazo ¿Cuál? ¿Al hueso del reggaeton? Al hueso del reggaeton ¡Hasta que choquenlo! ¡Hasta que choquen el hueso! ¡Hasta que choquen el hueso! A ver, no Cabinas Dreams, que nos da la iluminación La iluminación, recuerden que si ustedes tienen un evento Cabinas Dreams, lleva ahí su cabina y nos sacan fotos con sus amigui con su pololo, con su mamá No, con su amante Amiga, AstroGrow AstroGrow Show Smokehouse que pronto se viene la inauguración donde les vamos a enseñar todo sobre el autocultivo y todos los implementos que usted requiere para fumar birihuana y como hemos dicho ¡Huma! Muy bien Fue todo el golpe de cara en el pecho Les tengo las promociones de... El Giorgio Pisco Mistral 750 más bebida de 2 litros más hielo de medio 5.990 ¡Maravilloso! ¡Amigo! ¡Palo que ven a ver! 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 Pisco Alto del Carmen de 750 más bebida de 2 litros más hielo 5.750 ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! 1 y ½ más cubo más hielo a 3.890 ¡No! ¡Está botado! El fuego está botado ¡No! ¡Está botado! Perfecto Yo creo que todo esta gente se pone en la cabeza, se volvió en la casa. Weón, los peces del Jordó están botados, weón. Borracho, borracho, amigos míos, vayan todos para allá, weón. Tengo muchos amigos borrachos, vayan todos. El vodka vale con mucha lulú, el jugo, el hielo, no. No, las promes del Jordó, weón, realmente están increíbles, increíbles. Bueno, y Marv y la Serena, que mañana voy con la Manizón a las 2 de la tarde. Tenemos oro, que nos vamos a hacer las uñas. ¡Uñitos, uñitos! Nosotras anga lovers, 10 mil pesos de mandado permanente. Degradé, con chispillante, con escarcha, con glitter, con lo que usted quiera, 10 mil pesos. O sea, de verdad, es muy barato. Oye, chicos, les tengo un último mensaje. No, pero que me falta, pues. Espérame, espérame. De Liliana González. Dice, ojo, no eres mala onda. No, Liliana. El tema de los mensajes. Sí. Me cagué la risa con lo dijo Carola. Su nariz, eso fue la desgracia. Ah, claro. La desgracia que te había pasado. Ya, bueno, no sean graves. No, Liliana, un beso para ti. Y si nos sigue, nosotros felices. Felices. Y también que nos digan los detalles. Porque yo ahí con la mancha negra. Y la descorté, dice, una maravilla mariguna. Me imagino contigo. Claro. Claro. Sí, sí. Sí. La vamos a invitar a ella también a la inauguración de... A la inauguración de Last of Us. Bueno, y también tengo que dar... Beautiful Woman tenemos este sábado, 7 de abril. Tenemos el aniversario. Nosotros vamos a ir con el equipo tipo 7 de la tarde. A cubrir el evento. Vamos a estar ahí. 60, no sé si te descuento. Beautiful Woman. En el Bosque San Carlos. Vamos a estar ahí en Laguna Santa Rosa. Vamos a tener... Va a haber para tomar y para comer. Y ahí somos entonces, chiquillos, ¿no? El aniversario. Estamos ahí con el Ema a cubrir. Ahí vamos. Ahí vamos. Donde haya copete y trate la comida. Ahí estamos. Sí. Y también vamos a estar en París a las 9 de la mañana. Ay, amiga. ¿Cómo lo va a ser? No tengo idea. A las 5 de la mañana vamos a adelantar. No, desde las... Como activo, 10 de la mañana vamos a estar nosotros con el Ema. Ya te cortaste una hora ya. Es que, amiga, empieza a las 9. Yo a las 9 de Nica. Bueno, pero vamos a estar ahí en la Semana de la Mujer en París, La Serena. Eh... Van a haber muchos descuentos porque es la Semana de la 10. Queda una riqueza. Y van a tener la nueva marca Armani. Va a tener Urban Decay y Bobby Brown que es un traspiciador. Eh... Y todo eso. Así que vamos a estar ahí. Y tenemos, por último, tenemos a las 3 de la tarde en Socor, Venta Bodega. En Los Álamos. Vamos a estar con toda la venta Bodega. Vamos a estar con el Ema Venimá. ¡Venimá! ¡Domingo! Y yo arriba de... De ahí del... 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 Reculando, reculando, reculando. Vamos a tener todos los descuentos. Venta Bodega. Todo en Socor nos volvimos locos. Vamos a tener todo al costo. Todo al costo. Vamos a tener cerámico, pintura. Todo al costo. En Los Álamos. Desde las 3 de la tarde vamos a estar con Ema. Vamos a tener Cholibán. Vamos a tener ahí una parrilla. Vamos a tener el gift card de regalo. Vamos a tener toda una tarde entretenida. Para toda la gente del sector de Sydney Park. En Socor. Y... ¿Qué más tenemos? Bueno, un saludo a la Ilse. Que vamos a ver qué vamos a hacer con ella. Ah, bien. No le dijimos nada a Marcia. No. Le vamos a hacer por entero. Que nos hable la Ilse. Te vamos a hacer un cariñito. De verdad. Y la segunda Teru. Y el Ema que... Va a estar el próximo jueves, supongo. No lo sé. No llega un mensaje de aquí en dos segundos. Ema, estás vetada el próximo jueves. Te lo digo yo. Y Marley, mañana a las dos. Estamos ahí con la Marisol. Vamos a estar mañana en las uñas. Marley. Sí, con la Marley mañana. Así que... Ya sabe mañana. Y bueno... Diré, ¿ya estamos terminando ya? Estamos terminando. ¿Estamos ok? Oye, debo decirles que a este minuto... ¿Ya? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cómo nos vamos? Aunque todavía no terminamos. Así que la estadística no está completa. Pero tenemos un alcance de 4200 personas. ¡Bravo! 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 Bueno, y... Tiene el alcance especial a Nuestros Sangre Lovers. Está... César. César. Aníbal. Ibar. Ibar. El Pablo. Está François. François. Un beso grande. Ustedes son Nuestros Sangre Lovers. Ustedes no han apellido hoy día. Está la Paola. De la tienda... O sea, del local Cafeína. Que es una posible amiga. Una posible acuiciador nuevo. Sabelo. Sí. Así que bueno. ¿Estamos listos directos? Hemos terminado. Nos vemos el próximo jueves desde otro lugar. Un beso. Quizás. No sabemos. Tenemos muchos eventos el sábado. Muchos eventos el sábado. Muchos eventos. Así que nos vemos. Chao, chao. Un beso. Y hasta la próxima. Chao. Un beso. Te amo. Te amo. Un beso. ¡Un beso! Refresca. Regalos. Decoración y más. Líder. El milagro. Beautiful woman. Te sorprende y encanta con sus hermosas prendas. Púlala. Estética integral. Cuerpo, alma y belleza. Socor. Lo mejor en ferretería en la Cuarta Región. Ovalle. Coquimbo. La Serena. Ainua Makeup, maquillajes importados 100% originales y el mejor precio BID, detalles con estilo Dental Spa, profesionales preocupados de tu bienestar y de tu familia Astro Grow Shop, La Serena, Autocultivo y Smokehouse Balmaceda 3039, imperdible Junto a Carola Rojas, Emanuel y Manu, revisamos los eventos de la cuarta región Me Sangran los Ojos, síguenos en vivo por Facebook Live todos los jueves a las 21 horas Gracias por ver el video